El frente frío número 16 ya se encuentra en tierras laguneras, pero será hasta el viernes cuando se sientan sus efectos, entre ellos la posibilidad de nieve y agua nieve. La Comisión Nacional del Agua informa que para este viernes se espera una temperatura mínima en la zona urbana de la comarca de 2 a 4 grados y máxima de 10 a los 12 grados centígrados. Pero para la zona rural, tanto para el lado de Durango como de Coahuila, se esperan temperaturas bajo cero. Debido a la presencia de precipitaciones que se mantienen en el rango de ligeras, no se descarta la posibilidad de agua nieve y nieve en esta zona. De acuerdo con la Conagua, para la parte de la laguna de Durango, específicamente Mapimí y sus alrededores, así como la zona rural de Gómez Palacio, se espera que se presente nuevamente este fenómeno, pero con una menor intensidad que la registrada el 7 y 8 de diciembre. Mientras que por el lado de Coahuila se espera la caída de agua nieve en Saltillo y parte de Parras, y al norte como Monclova y Cuatro Ciénagas la caída de nieve. Para el sábado se espera que las posibilidades de lluvia y otros fenómenos bajen, así como la temperatura vaya en ascenso. Ante tales pronósticos, la Comisión Nacional del Agua llama a quienes saldrán a carretera a que tomen sus precauciones.